...para poder hablar, espero que hayas escuchado algo de nuestra introducción. Marita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás María José? Querida amiga, imprescindible compañera de Convicciones y Lucha, realmente tu audiencia te conoce y las feministas te queremos, pero quiero reafirmar que solamente personas como Lubertino pueden incidir en el foro feminista, estar presentes en la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe y custodiar que la declaración de la COP del 27 no resigne derechos conquistados y que avance en el mundo que nos merecemos. Así que felicitaciones por tu imparable activismo al cual respetamos y reconocemos. Bueno, gracias Marita, pero nuestro reconocimiento es para con vos y ya conté un poquito de qué iba esta conferencia de las mujeres que tuvimos a nivel regional, pero nos gustaría escuchar sintéticamente tus reflexiones del momento en el que está ocurriendo esta conferencia latinoamericana sobre las mujeres, los resultados, la declaración de Buenos Aires y las expectativas de cómo vamos a seguir. Entonces, contanos un poco cuáles fueron tus pasos en esta conferencia y sobre todo a qué conclusiones se llegó y cómo seguimos y para qué nos sirve en Argentina esta declaración de Buenos Aires. Bueno, a ver, primero el reconocimiento a que la conferencia, la 15 Conferencia Regional de la Cepalio de los Mujeres tiene capítulos imprescindibles que rodean a la conferencia, pero construyen su temperamento y su ambición. Entonces, en este punto, la única conferencia en el mundo que existe siendo una conferencia feminista y para avanzar los derechos de las mujeres en nuestra diversidad tiene lugar aquí, en nuestra América Latina y caribeña. Esta fue la 15 Conferencia y vino precedida del Foro Feminista, que quiero realmente celebrar y reconocer porque tuvo una participación y protagonismo de feministas de la región, de América Latina y el Caribe, que dicen que ha sido no solamente la más numerosa, fueron aproximadamente 3.000 mujeres y disidencias que se dieron lugar en la excesma para debatir no solamente un horizonte de riesgos, amenazas y regresividad, sino también un camino de progresividad y reafirmación de derechos. En este punto, el Foro Feminista creo que puso el carácter que iba a tener después la conferencia de los estados en la medida en que no era palabra, sino que era realidad la interseccionalidad. Encontrabas allí, vos fuiste protagonista y forjadora también de ese Foro Feminista, encontrábamos desde las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres afro, mujeres con discapacidad, mujeres de la academia, mujeres de cooperativas, mujeres de trabajadoras del cuidado, en casas particulares o en servicios de cuidado. Hubo una, yo digo, espléndida evidencia del compromiso de las distintas demandas que en el movimiento de mujeres y los feminismos y el transfeminismo existen, pero que en vez de pujar como demandas particulares de grupos sociales específicos y diferenciados, se construyó una agenda común que expresa, por otra parte, lo que es la identidad de feminista, que es que, así como decíamos que no somos la mujer, sino las mujeres en nuestra diversidad, no aceptamos de ninguna manera ser tratadas como grupos, sectores, acumulación de minorías. Esta tentación neoliberal de acumular minorías para construir una agenda de género que incluya la diversidad es realmente el callejón sin salida de los derechos humanos y de las humanas. Entonces me parece que esto el Foro Feminista lo puso con total nitidez sobre la mesa frente a otros lugares del mundo, otras regiones del mundo, y pienso, y vos sabés María José, la propia España, cómo el feminismo y el transfeminismo no pueden dialogar entre sí, sentirse parte de una causa común, y cómo la disputa de particularidades convertidas en grupos o sectores llevan a desmerecer, obviar o permanecer indiferentes en la universalización y universalidad de los derechos humanos. Así que creo que este espíritu fue el que llegó a la conferencia, paro aquí para hacer otras apreciaciones, pero a la conferencia se llegó con una participación importantísima también de parlamentarias y por primera vez de parlamentarias feministas de distintos países de la región y también de la Unión Europea, en el entendido en que los gobiernos pueden avanzar políticas públicas, pero también hemos visto cómo de un plumazo pueden desaparecer ministerios o políticas que tienen años de consolidación, implementación y desarrollo, y que existiendo las leyes, no es que no se puedan derogar, pero existiendo las leyes, ahí hay un contrato social, una voluntad social expresada, y que indudablemente es un ámbito y un instrumento de defensa de derechos y de reconocimiento de igualdad e igualdades que no puede volverse atrás. Entonces el foro parlamentario fue muy importante y la conferencia propiamente tal, la de los gobiernos, yo digo comparemos, el compromiso de Santiago ha sido realmente emancipador, innovador y prospectivo frente a otros documentos y declaraciones que está sacando el sistema de Naciones Unidas en este mismo momento, como fue la COP27, que da cuenta de estancamiento, de temerosidad y en muchos casos de regresividad. No, lo que yo te quería preguntar para nuestro público y en el auditorio, que a veces no está tan al tanto de las conferencias globales y todo esto, en esta conferencia de CEPAL, del ámbito latinoamericano y del Caribe, ¿qué compromisos concretos asumieron los estados de cara a la implementación de políticas públicas de cuidado y a todo lo que tiene que ver con la igualdad real entre varones y mujeres en el contexto de los cuidados? El tema es, de esta conferencia en la sociedad, el cuidado, sino, visualizado y comprendido el cuidado, como ese eje estratégico y ese horizonte sustantivo para un desarrollo sostenible con igualdad de género y un desarrollo sostenible con igualdad de género supone también recuperarse de las diversas crisis que venimos teniendo desde el 2008 en adelante, primero la crisis financiera, después las crisis provocadas por políticas de ajustes también entre nuestra región y el país, después la crisis pandémica, luego una salida de la pandemia con más desigualdad, mayor concentración y más autoritarismo y cerrazón por parte de quienes gobiernan los estados más poderosos de revitalizar la comunidad internacional. Esta sociedad del cuidado, que indudablemente son infraestructuras y servicios de cuidados, pero que necesitaban encontrar una definición que sustantivizara el cuidado en el plexo de los derechos humanos. Entonces, la gran innovación y aporte que hace este Compromiso de Buenos Aires es reconocer el cuidado como un derecho en el marco de los derechos humanos, una necesidad y un trabajo. Y después, sin duda, el reafirmar por parte de los estados su compromiso de avanzar hacia el diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas integrales de cuidado que supone priorizar también sujetos específicos, que son las infancias de 0 a 3 años, las vejeces y las personas con discapacidad, que en una visión del estado de bienestar tradicional quedaban fuera de la seguridad social. Porque en la visión moderna del estado del bienestar social, ese estado del bienestar estaba fundado en el eje del trabajo, la solidaridad intergeneracional y los sistemas de solidaridad intergeneracional permitían pisos de protección social para quienes estaban alrededor del mundo del trabajo. En esas familias, en esas comunidades que giraban alrededor de sistemas, insisto, puestos en el trabajo remunerado formal. ¿Qué pasa con los trabajos de cuidado? No remunerados, no reconocidos como trabajos, y es la economía invisible que, no obstante, hay distintos cálculos, pero que se acerca a contribuir hasta un 27% del PBI de nuestros países. Entonces, este trabajo invisible, ¿a quién deja fuera? Y bueno, a los que en los sistemas de seguridad social del estado moderno de derechos no estaban contemplados, porque estaban familiarizados esos cuidados y especialmente puestos en responsabilidad excluyente de las mujeres. ¿Quiénes? Los niños, niñas, niñas más pequeños, hasta que llegara a la edad escolar. Ahí ya aparece el estado y el estado, si quieren ustedes, de bienestar y el estado de seguridad social. Sí, las personas con discapacidad, que podemos decir hay un sistema contributivo con pensiones, pero era la materialidad económica, pero no la integralidad de los servicios, capacidades, competencias que suponen los trabajos de cuidado. Es decir, que para una familia, para mujeres con niñas, niñas, niños o adolescentes o personas mayores con discapacidad que cohabitan en ese espacio convivencial, si tienen plata, los mejores servicios. Y si no tienen recursos, es decir, lo que el mercado no da, el estado no presta. Entonces, el estado no es que tenga que, por bondad, hacerse cargo. Es exigible que los estados garanticen, a través de sistemas integrales y políticas públicas consistentes y universales, los cuidados también para personas con discapacidad, que no es el tratar la discapacidad, y en esto María José vos sabés tanto más que yo, no es tratar la discapacidad ni desde una visión salutocéntrica disminuida, ni tampoco desde una visión de la caridad que alivia lo penoso. Y por otro lado, las vejeces en que venimos, no en el caso de Argentina. Ustedes saben que en el 2003 el gobierno recibe solo un 40% de personas incluidas en el sistema jubilatorio y previsional. Cuando termina el segundo mandato la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el 2015, más del 95, 95, casi 96% de las personas mayores de 60 años estaban incluidas en el sistema previsional y de seguridad social. Claro, lo que pasa es que no es la realidad de toda la región y aún así, dentro de ese sistema que para nosotros es casi universal, no obstante hubo regresividad en los años de políticas de ajuste. Tenemos que recuperar la inclusión previsional, pero sobre todo avanzar en políticas, en políticas, en políticas, en donde la profesionalización de los trabajos de cuidado sea una garantía no del morir de a poco, sino del buen vivir. Marita, para terminar y agradeciéndote muchísimo tu participación de hoy, invitándote todas las veces que quieras, pero quiero que nos digas de lo que vendrá en la Argentina, de lo pendiente, teníamos pendiente la ley de cuidados que el presidente mandó este año, donde tenemos, no sé, las licencias por paternidad. ¿Qué va a cambiar a partir de esta conferencia de las mujeres, de los temas de la agenda de la Argentina? ¿Qué cosas vos ves en el corto, mediano plazo que antes de terminar este gobierno van a modificarse y tienen que ver con esto que debatimos en esta conferencia? Bueno, por un lado creo que no ha sido indiferente que toda la región, si bien hay países que han presentado el ejercicio legítimo de la cláusula de soberanía, es decir, que interpretan el compromiso de Buenos Aires a la luz de su legislación nacional. No obstante, me parece que hacia adentro de nuestro país, en la Argentina, hay un consenso extendido sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema de políticas de cuidado, que esto no es abstracto, es articular políticas hoy desmembradas y poner en vez del enfoque de la seguridad social basada con el eje trabajo y en una economía capitalista de destinar recursos materiales, monetarios a las personas, es como sofisticamos, complejizamos las políticas públicas en un sistema que permita que tanto las personas mayores como las personas con discapacidad como los niños y niñas puedan tener acceso a espacios altamente profesionalizados, porque cuidar está bueno amar, pero es trabajo que no siga recayendo sobre las mujeres, lo cual impacta económicamente sobre las mujeres y hasta en su salud mental y condiciones de vida. Creo que es una discusión que llegó para quedarse. Y ese proyecto de ley, en vez de petardearlo diciendo que podría ser mejor, lo que yo convoco e invito es que nos sentemos, como siempre hacemos las feministas, más allá del lugar en donde estemos, a veces en el Estado, siempre activistas en las calles y en las organizaciones feministas de la sociedad civil, que mejoremos todo lo que sea necesario, que incorporamos con fuerza el trabajo comunitario, pero que tengamos ley, porque no es una amenaza abstracta que hay fuerzas políticas que quieren derrocar el Estado de Derecho, que se ufanan de decir que en el caso de tener mayor poder de decisión, empezarían con una marea de privatizaciones y que indudablemente las políticas de ajuste irían sobre lo que se consideran gastos superfluos, como es garantizar las condiciones de vida digna y en condiciones de igualdad de todas las personas y en las comunidades. Por lo tanto, hasta por una cuestión de un debate político saludable y necesario, hoy poner nuevamente al Estado, al mercado, a las comunidades, a la sociedad civil, a debatir cómo hacemos realidad un desarrollo en el cual las personas y el planeta no sean desechables, sino que todas las decisiones que tomemos prioricen a las personas y al planeta, no es una discusión teórica, lo estamos viendo, lo estamos palpando y creo que en Argentina esta discusión llegó y tenemos la obligación, la obligación, la libre obligación de darla con franqueza, sinceridad y rebeldía. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Marita por esta participación en nuestro programa de hoy. Era Marita Perceval, viceministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que ha sido una de las artífices principales de esta declaración de Buenos Aires en la conferencia sobre las mujeres de Cepal de América Latina y del Caribe. Muchas gracias Marita. Gracias María José, querida amiga, y espero que aquí o allá, pero seguro el fin de semana nos encontremos, porque la complicidad se hace en la amistad. Gracias. Beso grande, grande, grande. A ustedes, gracias. Gracias, agradecemos mucho y bueno, le damos paso también.